Ahora sí, compadres, viene el jarabe. Super alzado, raperos que son pasados, se habla con la boca de helado. De todo me he topado, de todos lados, volverando. ¿No les parezco raro? Claro, no soy desagrado. Pa' los paisas que se asenten de Puebla los mejores. Comiendo frijoles y rapea como españoles. Como el capote y el rola el perro. Represento Puebla, imaginación pobre. Y tú, como rapeo, como yo. Poblano de Nueva York, sí señor, tengo flow. En la record de East Coast, pa' los paisas que dicen Seca el morigua, así dicen coño, coño. Y saben que me la rinco, dejé de pretender la rima de este grifo. Se la van a aprender con este flocarijo. Y mi rola por hacerlo, por el sueño de otros morros que tuyo. Yo voy por el fin para hacerlos enojar. Soy fin como pupa, así que todos atentos a lo que estupar. Puede que muchos se retiren por mi culpa. Yo vine a pata y al su pueblo lograma de estupar. Que no respeto la cultura, que hablo pura basura y postura. De mierda pura, tiran pura, mierda absurda. Lo que tiras en mira, no hubiera más, lo daría. Si pudiera ser lo mejor, estoy seguro que lo haría. Así que ya, por favor, déjenme en las ponquerías. Si quisieran apoyar y reconocerse, no estaría. Con las pistas ya tenía y todavía no queda claro. Que disparo cuando agarro. No me la pise cada mano. Mi boca de cuantos andados ya no está el día de hoy. Pero nadie me conoce, nadie sabe cómo soy. Porque andado sin dinero, hasta me fui de portadero. Luego dije, ¿qué pasó? Después yo soy rapero. De aquí sigo sin tierra y no, ni casa ni dinero. Pero a poco no rapeo y digo y hago lo que quiero. Que revente un sustantivo de sus pinches oraciones. Mis rimas y mis oras inspiraron sus canciones. Y desde municiones, esperando que racionen tú. De los huevos yo no puedo, ya no pone. ¿Qué me propone que haga lo que la mayoría? Sería un especial por rimar me creería. Yo lo hago por placer y aparecer, eso se nota. Me la pigo escribiendo, bocoreando con las rosas. Siempre fumando botas, representando al imperio. Sin crítica no es cosa, no escribo lo que yo quiero. Sé que no me soportan desde que yo recorro rapero. El rapero, pichón es alboroto y al dinero. Y el huevo, la neta, no me pienso en el temero. Así que tomen el asiento solito, no van a ver. Con los relájense, me quise llevar en mi viaje. Salen de la pipa y atentos a lo que trajen. Y les da coraje, no esperen, no se le ocurren. Solo y su pan de rimas para que despeguen el chiste. ¡Bitch! ¡Ah!